5 integrantes de la organización Los Carcelarios, dedicada a la extorsión en diferentes ciudades del país, fueron capturados por unidades del CTI con el apoyo del componente GAULA del Ejército. Según la investigación, esta organización venía extorsionando a comerciantes y personas desde las cárceles de las ciudades de Valledupar, Villavicencio, Cali, Cartagena, Santa Marta, Medellín y Barranquilla. Los capturados, cuatro mujeres y un hombre, fueron judicializados por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado. Además, fueron dejados a disposición de la Fiscalía Especializada Delegada ante el GAULA de Valledupar y fueron presentados ante un juez de control de garantías. Dentro de los hechos conocidos está la extorsión realizada a un servidor de la Fiscalía General de la Nación, a quien telefónicamente le exigían la suma de tres millones de pesos, municiones y armamento para una organización denominada Los Urabeños, y en caso de no atender dicha solicitud, atentarían en contra de su integridad personal o de algún miembro de su familia.